Las declaraciones del canciller francés al presentar el balance de la cumbre sobre cambio climático evidencian que los acuerdos de la cita de París aún están a medio camino. ¿Cuáles son las conclusiones en esta instancia? Como decimos en francés, aún no hemos llegado allá y espero que el texto que entregaré mañana nos permitirá movernos en la dirección de un compromiso. Lo único claro hasta el momento es que son muchos los obstáculos por salvar no solo en el logro de un acuerdo, sino en la consecución de uno que sea vinculante, aspecto que es uno de los temas de fondo en la discusión y sobre el cual uno de los países que ha puesto objeciones es India, mientras que el gobierno de esa nación apoya la cláusula de obligatoriedad para los países desarrollados, asegura que para los no desarrollados esta debe ser voluntaria. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea apoyan esta salvedad. Todo es parte de un esfuerzo integrado y coherente para cambiar el curso de la economía. Entonces es comprensible que no haya ni un solo tema sobre la mesa sobre el que podamos decir que estará listo para mañana. Pero la presión del tiempo crece, así como la expectativa mundial por el logro de un acuerdo que debe garantizar éxito en el freno a los devastadores efectos del cambio climático. Esto es simple. Necesitamos un objetivo limpio y sostenible en un 100%. Los líderes tienen una oportunidad de actuar como adultos y deben hacerlo ahora mismo. Ante el encuentro de alcaldes del mundo, el presidente francés François Hollande anunció el incremento de 2.000 millones a 5.000 millones de euros en el Fondo de Emergencia para la Lucha contra el Cambio Climático. Lina Correa, Voz de América.